hola mis amigos muchas gracias por esta bendición por estos líderes que nos han enviado se los agradecemos mucho que dios los bendiga siempre y contamos siempre con su ayuda que se rindan los que callan que se rinde el que tortura que se rinde el que dispara contra un pueblo desarmado que se rinda la injusticia y aquellos que aprueban leyes para apuñalar la espalda del que le llaman su pueblo que se rindan los que roban los que acumulan riqueza los que venden a su pueblo por unas cuantas monedas que se rindan ya que este pueblo no se rinde jamás muchas gracias por sus donaciones que el señor le bendiga esto es para una familia de tres que se rindan los que ignoran a su pueblo ensangrentado y que caigan las caretas y se lleve a la justicia a los que dictan la orden de dispararle a su pueblo y a aquel que con sangre fría le dispara a sus hermanos que se rindan los que intentan poner a pelear al pueblo hermanos contra hermanos que vergüenza que me da que se rindan ya que este pueblo no se rinde jamás